Música Mira, te cuento que mi rutina de belleza es bastante, no sé si tan particular, pero para empezar yo suelo usar muy poco maquillaje. De hecho, de día, no me maquillo en el día. Y cuando tengo que ir a un programa o algo, prácticamente me obligan a maquillar. Hasta cuando estoy al aire, con programas o bravos, no utilizo mucho base, polvos, nada de eso. De por sí cuido mucho mi piel, porque como soy nórdica, mi piel es muy finita, es nórdica, entonces es mucho menos resistente. Lo mismo la puedo mucho. Lo primero que hago cuando llego a la casa o termino de trabajar es sacar el maquillaje y limpiar la cara. Obviamente compro productos hipergénicos o no productos, pero sacarme todo el resto de maquillaje, limpiar la cara, prepararla y tratarla bien. Por ejemplo, para eso yo utilizo mucha agua termal. Siempre ando con un bolito de agua termal de algunas marcas en mi cartera. Sé que es súper importante tomar agua. Reconozco que soy bastante... a ver, a veces me acuerdo que tomo mucho y a veces de repente pasan días y no tomo casi nada de agua. Así que no soy muy regular y debería hacerlo. Por otra parte, el pelo trato de casi rara vez utilizar planchas o algo así, pero cuando trabajo y cuando tengo eventos, unos shows, espectáculos o programas, lamentablemente tengo que peinarme bastante. No utilizo extensiones que son pegadas con queratina o con silicona, que lamentablemente eso daña mucho el pelo, sobre todo el pelo tan bonito como es el día. Pero sí trato de hidratar bien, utilizar los productos que hidraten bastante el pelo, que son las mascarillas, campollas, cosas de ese tipo. Pero de por sí, realmente, no sé, he logrado mantener bien mi pelo a pesar de tantos programas. Hago muchos pilates y cuando, por ejemplo, como ahora, que tengo tantos entrenamientos de patinaje, me mantengo bastante forma con eso o con la danza misma. Y la verdad es que le aconsejo a todas las mujeres y a todo el mundo hacer mucha danza. Porque aparte de ser excelente para el ánimo, para el bienestar de uno, también es excelente y mi cuerpo es 100% danza de ellos.